Hola amigos, los saluda Marco Antonio Oliveros. En esta oportunidad voy a enseñarles a tocar tres de las tantas bases que existen para acompañar el vals criollo peruano. Primero tenemos que saber que el vals criollo está en tres tiempos. Miren, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y ahora vamos a cantar una frase que nos va a ayudar a poder tocar correctamente en el tiempo con el cajón. Así, un, dos, tres, yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals. Bien, ahora escuchen, yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals. Si ponen atención, lo que estoy haciendo es que cada sílaba que yo pronuncio está siendo percutida en el instrumento. Miren, la sílaba yo en el agudo, toco, grave, agudo, vals, grave de nuevo. Mis manos se mantienen en esta posición, la mano izquierda arriba y la mano derecha en el sonido grave. Miren, yo toco vals. Una vez más. Yo toco vals. Yo toco vals. Y ahora lo hacemos al tiempo. Miren, un, dos, tres, yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals. El vals puede ser un poco más rápido. Un, dos, tres, yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals. Y la frase y el ritmo sigue siendo el mismo, solamente un poco más rápido. Yo toco vals. Yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals. Muy lentamente. Un, dos, tres. Yo toco vals, 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 yo toco vals. Mi mano izquierda comienza siempre el patrón del vals en esta oportunidad. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es acompañar a una guitarra. Escuchamos el tundete, la rítmica de la guitarra. Y si podemos cantar la frase que hemos practicado, vamos a poder acompañar correctamente con el instrumento. Un, dos, tres, yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals. A ver, ustedes conmigo. Eso es. Yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals, yo toco vals. Oigo yo topo pan 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 Muy bien. Les recomiendo que escuchen atentamente la guitarra Y también que practiquen varias veces retrocediendo el video Primero la base de manera aislada Y luego practicar conmigo, acompañar la guitarra. Nos vemos en el siguiente video.